Hola, hola a todos y a todas, a mis youtuberos, youtuberas, a mis soldados y mis soldadas y a los del grupo gratuito también, un besito para ellos A ver, he leído un comentario que se ha producido hoy que me ha recordado una cosa que quería comentar como consejo A el Javi Consejo del Día Vamos a ver Donde está el dinero en las apuestas Es en las combinadas Después hay muchas fórmulas para las combinadas Vamos a decir la verdad Está la posibilidad de hacer la teoría de la cuota 2 e ir multiplicando Hay muchas teorías, ¿vale? Pero al final esto depende de que la pelotita entre o no entre Simplemente El comentario ese que he leído en Youtube Me parece muy acertado Porque se ha dado cuenta que ayer en Blogabet Los en vivo que hice eran todos sencillos Casi todos eran sencillos ¿Por qué? Porque uno se tiene que cubrir Además de apuestas de seguridad Muy claras Pero que a veces pueden fallar Como fue el caso de los corners del Valencia Real Sociedad Uno se tiene que cubrir siempre Vamos a poner un ejemplo Que le ponía hace nada a un soldado Hablando con él en privado Si tú te gastas 5 euros en una combinada Sabes que normalmente se puede perder Asumes ese riesgo Pues mientras que esa combinada se está desarrollando Vamos a gastarnos 3 euros o 4 euros Para recuperar esos Recuperar no Que después siempre hay Los que buscan el mínimo fallo Para ganar 5 euros De beneficio ¿Por qué? Porque así lo tendremos cubierto Y la apuesta combinada Nos habrá salido gratis ¿Vale? Ayer fue un día en los sencillos Glorioso Glorioso Y mucha gente Además de verdes Ganó Dinero A lo mejor no tanto Pero después de la semanita que hemos tenido Ya venía bien un día de ganar dinero Y esa va a ser la estrategia Aprovechando La plataforma Blogabet ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla Porque Eso va a dar dinero Después hubo una combinada que se acertó Además de dos goles en el partido Del estándar de Lieja Y que el Villarreal Marcaba más de dos goles Y después ya de forma particular Yo hacerte una Que la llevo aquí Para que no se lo crea ¿Vale? Que la llevo aquí Que no la colgué Porque Colgar un resultado Me parece Tremendo ¿No? Pero mira A ver Si la puedo enseñar Bueno No sé si se ve O lo estoy haciendo muy mal 3-1 El resultado del Villarreal 1 euro 11 euros me gané Hice otra También al resultado 2-1 ¿Vale? Es decir Que por dos euritos Saqué 11 9 de beneficio Pues ya está Evidentemente Estar al resultado Nunca es lo mejor del mundo Porque puedes fallar Por cierto Noticia de esta mañana Porti Un soldado Ayer Por méritos de él Por méritos de él En este caso No tuve Yo nada Que 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 ver Por 10 euros Sacó 300 y pico Enhorabuena Porti Enhorabuena Bueno Pues nos vemos ahora Habiendo dicho esto y aclarado Ahora luego nos vemos Hasta ahora Sigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!